El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, inauguró este sábado la obra de mantenimiento de la carretera Ramal Mozomboa en el municipio de Actopan, Veracruz, obra que mejorará el acceso de la carretera federal 180, beneficiando a pobladores y productores agrícolas de esta zona. Lo que estamos haciendo es comunicar esta localidad de Actopan, Mozomboa, que tiene una actividad de producción agrícola con la carretera federal 180. Estaba en mal estado, muy mal estado y se rehabilitaron los 10 y medio kilómetros hasta acá. Y bueno, la gente pues como se puede escuchar, ve cumplido una promesa que se tardó tres años, porque este lugar lo visitamos hace tres años y desde entonces me dijeron que requerían que se le metiera mano a esta obra, entonces ya venimos a cumplir. La diputada María Esther López Callejas destacó la atención del gobierno del estado y dijo que próximamente se rehabilitará el tramo que conduce de Ídolos a Santa Rosa, en este mismo municipio. Este tramo carretero tenía muchísimos años, muchísimos años de estar en unas condiciones de verdad, deplorables, pasadas por ahí, lo que más se presentaban eran accidentes. ¿Por qué razón? Porque sí, había bache tras bache. Entonces lo que la comunidad hacía y varias comunidades también se unían, es a tapar los baches. Luego era Santa Rosa, inclusive venía gente de Actopan a rellenar baches. En un recorrido por Mozomboa y acompañado por legisladores y funcionarios del estado, Cuitlago García Jiménez inauguró también la base de seguridad ubicada en la desviación Santa Rosa-Mozomboa y finalmente en el parque del centro de esta localidad, la Galería Móvil Diego Rivera. Con información de Héctor Juárez RTV, más noticias.